En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de los estados financieros, repasando esas preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. En la primera pregunta, las ventas y el primer año fueron de 300.000 y en el segundo año, 320.000, el cambio porcentual para el segundo año es y luego tenemos nuestros porcentajes. Ahora, obviamente, vamos a usar un cálculo aquí, porque tenemos nuestros porcentajes. Lo voy a hacer dentro de Excel. Excel. Recomiendo usar Excel si puedes, incluso para practicar preguntas de opción múltiple, porque en realidad, tu objetivo es imaginar la mesa que quieres hacer. Si puedes imaginar la tabla, puedes escribirla, pero lo que debes hacer es concentrarte en cómo armar la tabla, y Excel puede ser un poco más rápido de hacer si te acostumbras a hacerlo allí. Así que aquí tenemos nuestra información. Voy a decir el primer año. Vamos a anotar esto, registrar nuestra información, 300.000 y luego voy a decir que el segundo año, y el segundo año va a ser el 320.000 y estamos buscando el cambio porcentual. Así que voy a, básicamente voy a tomar el cambio en general. Voy a restar el año 2 menos el año 1. Así que ahí están ustedes 2 menos el año 1 que va, vaya, dividí aquí el año 2 menos el año 1. Esos son, por supuesto, los 20.000 y luego queremos el cambio porcentual. Ahora, el truco del cambio porcentual es que queremos tomar el cambio que tenemos, los 20.000, y dividirlo no por el año en curso, sino por el año anterior, que es el año base, y entrar ahora es 0. Porque necesito formatear Excel para tener un porcentaje aquí. Así que voy a decir, muy bien, números de pestañas, porcentaje, ahí está nuestro porcentaje. Si queremos decimales, si es más de un decimal, podemos agregarle decimales. Tenemos un 6,67%, siempre vamos a tener que estar lidiando con decimales. Recuerda que, ya sabes, podría ser en el formato de un porcentaje. Si lo hiciéramos en una calculadora, entonces básicamente podríamos sumar los decimales, ¿verdad? Y tendríamos los decimales. También puede agregar decimales. Podría ser, entonces, en ese formato, convirtiéndolo en un porcentaje, moveremos el decimal dos lugares, por supuesto. Y ahí tenemos eso, sumando los decimales, y ahí tenemos el formato de la respuesta. Así que 6,66 o 6,67 si le quitamos dos decimales. Así que estamos buscando notar que la respuesta no tiene decimales aquí. Entonces, si no tenemos decimales, entonces solo estamos buscando el 7% redondeado al 7%, por lo que parece que D o E van a ser nuestra respuesta. Siguiente pregunta, ventas de 300,000 para el primer año, 330,000 para el segundo año, y 380,000 para el tercer año. Utilizando el primer año como año base, ¿cuál es el porcentaje de tendencia de ingresos para los años 2 y 3? Así que, una vez más, tenemos nuestra respuesta numérica. Estamos buscando los porcentajes en el segundo y tercer año. Pudimos ver que están por encima del 100% aquí, la mayoría de ellos. Así que queremos considerar eso para nuestra respuesta. Voy a volver a Excel, y vamos a echar un vistazo aquí estamos. Vamos a anotar nuestros datos. Por lo general, a menudo me gusta escribirlo verticalmente. Así que vamos a decir el primer año, tenemos el segundo año, el tercer año, y vamos a poner nuestra información. Luego tenemos los 300.000 en el primer año, los 330.000 en el segundo año, y los 380.000 en el tercer año. Ahora, el truco aquí es que queremos usar el primer año como año base. Así que este es el año base. En otras palabras, si nos fijamos en los porcentajes y la tendencia basada en el primer año, podríamos decir que esto es igual al primer año dividido por sí mismo, o a 1 o al 100%. Vamos a hacer todos estos porcentajes de ventas. Voy a volver aquí y sumar un porcentaje y vamos a ver, ¿tenemos decimales en nuestras respuestas? No hay decimales en las respuestas. Así que lo mantendremos sin decimales. Y luego vamos a decir que el año 2 es igual a los 330.000 divididos por el año 1. Ahora tenga en cuenta que lo que estoy haciendo aquí es formatear la tabla. Si te vuelves bueno visualizando cómo quieres formatear la tabla, será fácil escribir esto a mano, a mano, es algo, ya sabes, podría tener una tabla muy descuidada, como yo lo hubiera hecho, pero al menos sabrás cómo poner, sabes dónde se supone que deben ir las cajas, en lugar de tener cosas flotando por todos lados. Ahora, la última, la pieza complicada, es que básicamente quieres llevar esto de vuelta al primer año, no al segundo año. Así que vamos a tomar los 380.000 durante el año 1.1 para obtener esa tendencia agradable y suave basada, ya sabes, en el año, en lugar de lo que probablemente tendrán en una de las respuestas, es el 380.000 sobre el año anterior. Eso es lo que estamos tentados a hacer, y él conseguiría, algo así. Y entonces 115 probablemente una de nuestras respuestas, porque eso está mal. Pero lo que estamos buscando es el 110 y el 127, así que estamos buscando el 110 y el 127, así que en el segundo año, el 110, el 127, el segundo y el 3 parece que es el que queremos, y fíjense que ahí está ese 115 y ese y el 1. Bueno, 10 esa va a ser probablemente la respuesta incorrecta más común. Así que recuerda, cada vez que obtienes un número que está en el estado de cuenta, solo hay unos pocos números, porque van a tener que limitar la cantidad de números que pueden darte con este tipo de problemas. Así que siempre te van a dar básicamente cualquier combinación de los números que están en la página. Así que, básicamente, calcular algo que está en la respuesta no va a ser suficiente para darte alguna verificación de que tienes la respuesta correcta. Así que.